¿Cómo están? Yo estoy en la escuela Corrado Sánchez Mendoza, mi maestra Leticia Vida José, soy alumno José Israel Malpicavaro, soy de sexto grado, grupo A. Hoy voy a utilizar el tema de uso de tablas y gráficas de frecuencia. Y empezamos. A ver, la tabla. Una tabla se utiliza para clasificar datos relevantes y nos permiten analizar y comparar los resultados que se obtuvieron en una encuesta. Las tablas están conformadas por casillas que se organizan en columnas y se leen vertical y las filas horizontales. Y pueden observarlo en esta imagen. El siguiente concepto es gráficas. Es muy importante, ya que nos ayudan de forma visual representar los datos que se organizan en las tablas. Los elementos de un gráfico son muchos, pero vamos a señalar lo más importante. El título del gráfico, el eje Y y su título, el eje X y su título. Recuerda estos elementos cuando hagas tu tarea. Otro concepto es la tabla de datos o frecuencia y nos va a servir para recolectar los datos de una encuesta. Esta tabla está conformada por dos columnas. En la primera columna se escriben los datos de la variable. En la segunda columna se escriben las repeticiones. Les quiero mostrar un ejemplo de una encuesta de postre. La verdad me encanta. Y esta encuesta la compartí con mis amigos y familiares. Elegí nueve variables y encuesté a 32 personas. A continuación realizaré mi tabla de datos. Aquí el resultado de las repeticiones. En primer lugar tuvo el helado con nueve votos. Empataron las donas y el hotel con seis votos. Esta es la gráfica. Como título le puse postre favoritos. En el eje de las X tiene el título postre. En el eje de las Y tiene como título cantidad. Agradezco su tiempo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!